¡Suscríbete al canal! ...donde los Albo buscarán vencer a Maratón y ganar la Pentagonal 2019 de la Liga Nacional Olimpia viene enrachado, tras vencer a Motagua y a los Lobos de la UPN, recuperaron el primer lugar de la tabla Los dirigidos por Pedro Troglio dependen de sí mismos para alzar el trofeo Y ante un estadio completamente de blanco, intentarán sacar una buena renta de goles ante un complicado rival Bueno, la verdad que la mentalidad es salir a ganar Creo que contra la UPN salimos de la misma manera indiscutiblemente pasara lo que pasara Creo que la mentalidad es salir a ganar y bueno, que pase lo que tenga que pasar Un estadio a reventar, como siempre ha sido aquí Creo que la gente, creo que va a ser muy importante el apoyo de la gente Y bueno, la verdad que me espero un estadio lleno Por otra parte, Maratón llega solamente a cumplir Los verdes sin aspiraciones a ganar la Pentagonal buscarán cerrar con dignidad e intentar amargarle el festejo a Olimpia Pese a tener dos años sin ganar en el Nacional, los verdolagas pueden ser el verdugo de los Albo Se define el ganador de la Pentagonal, Olimpia contra Maratón Y usted podrá ser testigo principal de este partido a través de Deportes Televisentro, la casa de los grandes eventos Deportes Televisentro, la casa de los grandes eventos Buenas tardes amigos, bienvenidos al Estadio Nacional de Tegucigalpa Con esta toma aérea que nos ofrece René Mendoza Observamos el Estadio Nacional de Tegucigalpa Está prácticamente a punto de llenarse Para un partido que puede definir en todos los cálculos Hoy el Olimpia debería ganarle al eliminado Maratón Pero Maratón viene con todos los fierros Y aquí estamos viendo en el arco sur del estadio El calentamiento que está realizando el portero, el preparador de porteros Víctor Coello Con el portero Denovan Torres que hoy va a reaparecer en la portería En el lugar que ha venido ocupando el Pipo López Es un ambiente de fiesta, un sol espectacular, mucho público El estadio pintado de blanco y de rojo los colores del Olimpia Y dos equipos que llegan con seis puntos Motagua que juega en Comayagua a las cuatro y el Olimpia Y la UPN que juega en el estadio de Comayagua Y que solo tiene una posibilidad para poder ganar la Pentagonal La UPN tiene que ganarle al Motagua Y esperar que Maratón le gane al Olimpia Si eso pasa, la UPN será el ganador de la Pentagonal Pero Olimpia necesita ganar Y que Motagua no golee Para tornarse campeonísimo Y que hoy termine el campeonato de la Liga Nacional Vamos a saludar a nuestros compañeros Orlando Ponce Y nuestro comentarista Naúm Espinoza Buenas tardes compañeros